Muy buenos días, hoy en su programa Lo que Ellas Quieren platicaremos de saber perder ganándose a uno mismo. Quédese con nosotros, está usted en el 91.5 de FM Zona 3. ¿Por qué los hombres somos como somos? ¿Cómo podemos tratar y entender mejor a una mujer? ¿Cómo saber lo que ellas quieren? Zona 3 presenta un programa cuyo nombre lo dice todo, todo, lo que ellas quieren, con la doctora Alicia Soltero. Muy buenos días, qué bueno que nos acompaña en este su programa Lo que Ellas Quieren. Hoy seguimos con el tema de la semana y hemos hablado de las virtudes, hemos hablado de los errores, hemos hablado del postergar, hemos hablado de cómo a veces nosotros nos perdemos ante las posibilidades que tenemos de elegir algunas de las puertas que la vida nos va presentando y que siempre queremos ganar en la vida y yo no digo que eso esté mal, que bueno, la vida es para ganar y la vida siempre es próspera y la vida es siempre una suma. Que nosotros generalmente le restamos de una manera muy sencilla, cada vez que usted pone un o entre dos cosas, usted le resta la vida. Hago esto o esto, restamos. En lugar de eso decimos hago esto y esto sumamos. Pero en muchas circunstancias de la vida vamos a tener que elegir entre alguna de las dos opciones, ya sea que las dos sean igualmente atrayentes o igualmente repelentes, que ninguna de las dos cosas queramos hacer, pero necesitamos elegir una. Y entonces siempre elegimos en la que perdemos menos, ¿no? En lugar de en la que gano más. Siempre, bueno, pues en esto pierdo menos. La recomendación y lo que vamos a platicar es que a veces ganamos perdiéndonos a nosotros mismos. Y hoy, hoy vamos a platicar, ese va a ser el tema. Perder ganándose a uno mismo. Saber perder ganándose o sin perderse a uno mismo es otro de los grandes retos de la vida para vivir en plenitud. Y esto siempre está en el viaje heroico de la vida. Yo creo que la vida es un viaje heroico y que habrá momentos en que, como el ave fénix, vamos a tener que resurgir de nuestras cenizas, ¿no? Y si hablamos de una manera resiliente, vamos a salir de este evento mucho más fortalecido. Estos eventos, estos que no siempre son tan agradables para nosotros, nos obligan a reconocer nuestros límites y en muchas ocasiones, no recuerdo si era Maslow, que tenía un término en donde decía que era un evento, un evento sublime en donde nosotros hacíamos un cambio de conciencia. Y esto solamente nos lo dan en muchas ocasiones las pérdidas, ¿no? Ante una pérdida, obligatoriamente reconocemos nuestros límites. Sabemos que hay cosas que por más que nosotros quisiéramos tenerlas o deseáramos hacer algo, no podemos gracias o a pesar de nuestros límites y nuestra condición humana y frágil. Y a veces esta nuestra condición humana y frágil queda expuesta porque en algún nivel de nuestra vida todos vamos a ser corazones heridos y seguro que algunas de las ramas de nuestro árbol se va a quebrar o se quebraron y nos mostraron que éramos frágiles y son partes que nosotros tendremos que aprender a honrar, ¿no? Vamos a ver algunas de las indicaciones breves para este viaje de vida en donde nos vamos a encontrar con pérdidas para poder entonces encontrar la manera de no perdernos a nosotros mismos ante esta situación o saber perder sin perdernos o saber perder ganándonos a nosotros mismos. Este va a ser lo que nos vamos a referir en el programa del día de hoy. Hoy es el día que le toca venir a Javier, pero ya sabe que Javier es un viajero. Estoy casi cierta que todavía no llega de sus vacaciones. No recuerdo, créame, si me dijo que regresaba en esta semana o no, pero siempre es muy puntual. Entonces lo más seguro es que no vamos a disfrutar hoy de su presencia. Pero usted y yo podemos hacer un muy buen programa. Así que le voy a dar nuestras vías de acceso para que se comunique con nosotros, para que nos plantee sus dudas, sus cuestionamientos, sus aportaciones que siempre son muy valiosas y enriquecen el programa. 3122-4200, 3122-4266, el WhatsApp 3318-807641, tenemos el Twitter de la estación, arroba Zona 3 Noticias, el personal, arroba Alicia Soltero y en Facebook usted me puede encontrar como Alicia Soltero Medios. Bueno, primer indicación para este viaje de vida. Yo creo, estoy convencida de que es muy conveniente evitar la atribución de pérdidas y de contrariedades en exclusiva sobre todo a esas acciones o esas cosas que nos suceden y no aprovecharlas para culparnos, para denigrarnos, para de verdad como para lastimar nuestra autoestima. Eso de que pasó esto por mi culpa, es que si yo no hubiera hecho tal o cual cosa, es que si hubiera estado de tal o cual forma, es que si hubiera previsto, yo creo que necesitamos resistir esa excesiva atribución de culpas, como también resistir la excesiva atribución de méritos y de ganancias. Hay cosas que suceden porque la vida así es, son cosas que son parte de nuestra naturaleza humana. Así como hay día, vivimos en un mundo de polaridades, hay día, hay noche, hay frío, hay calor, hay sequía, hay lluvias, hay momentos de prosperidad y momentos de no tanta prosperidad, de escasez, hay momentos en donde podemos estar súper tranquilos y hay momentos en donde alguna circunstancia nos viene a mover el tapete. Y independientemente de todo el crecimiento espiritual y personal que usted tenga en su vida, van a sucederse porque es parte de nuestra condición humana, ¿no? Piense usted, por ejemplo, en días pasados tuvimos un temblor y que usted como tiene no sé cuántos cursos y no sé cuántos grados en crecimiento espiritual, usted se vivió como Dalai, como que no sintió nada. Bueno, pues claro que, pero por supuesto que no, porque cuando nuestra humanidad se ve amenazada, nos mueve, ¿no? De pronto nos ponemos como en alerta para salvar la pelleja definitivamente. No podemos decir, ah, está temblando, no, pues aquí me quedo sentadita en la torre y no pasa nada. Total, si se desploma, no, bueno, pues de perdida hago el intento de salvarme, ¿no? Y ahí, bueno, pues nos mueve un poco, sí nos alcanza a mover un poco. Entonces, así como no es conveniente exagerar en la culpa, en echarnos la culpa de que las cosas pasan, también es importante no exagerar nuestros logros. Es, de verdad, también a veces nos conviene atribuir algunas pérdidas o fracasos a la estricta voluntad de la vida y no a uno mismo. Y hay que tratar de evitar entrar en este contrajuego del engrandecimiento que, al mismo tiempo, es el empequeñecimiento y el cual se nutre de críticas en lugar de halagos, ¿no? Así como cuando me engrandezco le pongo mucho más de lo que es y de lo que tengo y de lo que doy, a veces las críticas también me pongo mucho más de las que realmente necesito o realmente es real que tengo, ¿no? Hay cosas que nosotros tenemos que hemos conquistado a través del esfuerzo y del trabajo. Ese huevo hay que cacaraquearlo, pero hay muchas otras que son regalos de vida, que no hemos hecho absolutamente nada para tener ese talento, que este talento me fue dado de nacimiento, en una voluntad superior me la regaló para que contribuyera en mi misión y en mi proyecto y en esta misión de vida que tenemos aquí. Eso, si halagamos, hacemos alarde de eso, eso ni siquiera nos ha costado, ese fue un regalo. Hay cosas que sí nos cuestan, hay cosas que le metemos esfuerzo, trabajo, tiempo y dicen que el éxito se mide en la medida de lo que has tenido que dejar en el camino por lograrlo, ¿no? Poder, por ejemplo, terminar una licenciatura, construir tu casa, tener ciertos grados en el estudio, bueno, eso es esfuerzo, eso es trabajo, eso es algo que yo he hecho, pero la capacidad de retención que usted pueda tener o este carisma para poder entablar buenas negociaciones, esta capacidad de negociar, pues eso es un talento, ¿no? Hay cosas que nos fueron dadas de vida. Entonces, para poder, cuando tengamos una pérdida, no perdernos, necesitamos tener muy claro, ¿qué es un regalo de vida? Número uno, ¿qué es un esfuerzo? ¿Qué es algo conseguido a través de mi esfuerzo? ¿Sí? Bien. Vamos a una breve pausa comercial. Quédese con nosotros y ahorita regresamos. Si desea concertar una cita con la doctora Alicia Soltero, llame al 3344-5866. Regresamos a su programa Lo que ellas quieren y hoy estamos platicando de cómo aprender o cómo saber perder ganándonos a nosotros mismos o sin perdernos a nosotros mismos, ¿no? Bueno, decíamos, lo primero que tenemos que hacer es no atribuirnos culpas que no nos corresponden ni méritos que no son nuestros, ¿no? Porque esto nos va a impedir ganar ante una pérdida. Hay cosas que vamos a perder en la vida porque es parte de la voluntad divina, punto, ¿sí? Por lo tanto, bueno, pues es momento de qué hacer ante esto. Yo creo que en lugar de preguntarnos por qué me pasó a mí, qué fue lo que hice, dónde estuvo el error, sí es preguntarme qué estoy aprendiendo de mí mismo o de mí misma ante esta situación, qué riquezas he descubierto en mí que estaban ahí como en pausa, qué potencial he tenido que echar a andar a través de esto, cuáles son todos estos recursos que yo he podido descubrirme ante esta situación. Y hay algo muy interesante. Cuando yo me interrogo, yo puedo descubrir que en muchas ocasiones, no estoy hablando ante una muerte, pero, por ejemplo, ante la pérdida de un trabajo, ante la pérdida de una relación de pareja, que me pusieron el cuerno, que me volví a divorciar, que fue huevo con lo mismo con respecto a esta nueva asociación que tuve yo. Cuando nosotros nos interrogamos hacia adentro y no hacia afuera, muchas veces podemos alcanzar a descubrir que en el trasfondo actúan lealtades invisibles que nos van a llevar a repetir ciertos destinos familiares o a pagar deudas ajenas. Y cuando yo lo descubro y digo, pero a ver, esta no es mi deuda, esto yo no lo debía, estoy repitiendo un patrón. Le voy a poner un ejemplo que muy probablemente usted no lo descubra porque está metido ahí. En el consultorio, yo me doy muchas veces cuenta de que hay una lealtad invisible que se está cumpliendo en esta relación de pareja. Hay una pareja en donde ambos están conformados por familias en donde sus padres también están separados o divorciados. Y entonces ellos se unen. En muchas ocasiones, y yo esto es algo que explico, el lenguaje individual lo podemos manejar perfectamente. Este lo aprendemos y lo manejo muy bien conmigo. A veces me doy a entender con otros. Pero cuando nosotros cambiamos de estatus y formamos parte de una pareja, hay un nuevo idioma que necesitamos aprender a hablar y que a veces logramos dominarlo sin acento ese nuevo idioma. A veces no. A veces tenemos una noción de acuerdo a un idioma que aprendimos de la forma en como mis padres se relacionaban en pareja. Y ese es el idioma que yo llevo a esta nueva empresa que yo emprendo con mi compañero, ¿no? Pero cuando los dos tenemos un idioma diferente, tenemos que construir una lengua para nosotros. El error está aquí que yo pierdo cosas mías en pro o en pos del otro. y esto genera una factura pendiente. Si yo hago cosas por ti, tienes tú una factura pendiente conmigo. Me la tienes que devolver. Tienes tú que hacer lo mismo por mí. Las cosas dentro de la relación de pareja no se hacen por el otro. Se hacen para cuidar nuestra relación, para construir nuestra relación. porque si yo hago las cosas por ti, entonces tú me la debes y me la tienes que compensar. Sin embargo, si hago las cosas por mi relación, la cosa es muy diferente porque ya no espero que tú hagas cosas por mí. A ti te va a corresponder hacer cosas también por la relación, dependiendo de la relación que querramos nosotros construir. pero ¿qué sucede cuando ambos venimos de una familia o donde mis padres están separados? No tenemos un referente positivo, tenemos un referente de deslealtad, de infidelidad, de abandono, de algo que no es lo que yo quiero para mi relación. Si mi mamá fue la que dejaron, entonces yo descubro a veces que, y eso se lo dejo de tarea como para que lo revise, yo descubro que a veces estoy previendo para que a mí no me pase lo mismo, hago cosas para prever que no me dejen como mi mamá y entonces exijo que estés continuamente conmigo. y para que no me dejen como mi mamá dejó a mi papá o para que no me dejen como mi papá dejó a mi mamá, pero a final de cuentas para que no me dejen, ¿no? Y entonces demando y exijo y pido y hago pero se lo estoy pidiendo a una persona que no tiene nada que ver en ese asunto y lo que sucede es que aquí hay una lealtad. Yo tengo que ser leal a o al que dejó o al que la dejaron y voy a como a reparar en mi relación lo que te hicieron a ti. Yo voy a hacer lo que tú no pudiste hacer con mi papá o con mi mamá por lealtad. Esa es una lealtad invisible y quiero decirle algo no funciona porque ni es al mismo tiempo de su papá y su mamá ni usted es su papá o su mamá ni su compañero es su papá o su mamá por lo tanto está utilizando una llave equivocada para abrir esa puerta. No va por ahí. Cuando usted se cuestiona y dice no es qué fue lo que el otro me hizo es qué es lo que yo estoy haciendo de manera repetida que me lleva a los mismos resultados porque en esta segunda pareja me sucedió lo mismo. Por ejemplo parejas en donde todas mis parejas son infieles hombres o mujeres siempre termino la relación porque ellos son infieles. ¿Qué hago yo? ¿Yo qué hago? No para que el otro sea infiel para elegir parejas infieles porque yo no puedo hacer nada para que el otro me sea fiel ni para que me sea infiel lo que yo hago es la elección de parejas con esta característica y aquí puede haber una lealtad invisible lo mismo sucede en los fracasos profesionales. ¿Qué estoy haciendo yo para cuando estoy a punto de lograr el éxito o el ascenso se termina la chamba? ¿Qué hago yo? No por qué me corren. ¿Qué hago yo? ¿Por qué me meto en estas cosas? ¿A quién le estoy siendo leal? En lo fregado por ejemplo. ¿Cuál es mi miedo? ¿Se acuerda que era uno de los errores de superar al clan por ejemplo? ¿De que yo tengo que responsabilizarme de todos los que están mal económicamente si a mí me va bien? ¿Y entonces prefiero yo pertenecer también a los que les va mal? ¿Será que me van a expulsar de mi clan porque a mí me va bien? Fíjese cómo tristemente a los que les va bien yo no sé de dónde saca la gente que tienen que ayudar a sus hermanos porque el hermano está jodido. Y como a ti te va bien le tienes que ayudar a tu hermano. ¿Pero que de dónde? Cada uno de nosotros vamos construyendo nuestra vida y si el otro está en esas condiciones algo tuvo que estar haciendo para llegar a eso como el que está teniendo recursos. Entonces y luego muchas veces al que le va bien se siente con esta carga moral de estar apoyando y ayudando a los otros y eso son lealtades invisibles que nos detienen en nuestro crecimiento. Aquí se rompe el orden del amor que hemos platicado cuando yo tengo que ayudar a mis papás por ejemplo. Una cosa es apoyarlos y otra cosa es echarlos sobre mis hombros. El orden no va por ahí. Entonces yo creo que es importante en esto de las culpas y en esto del vanaglorio bueno pues hacer como una revisión de esto que le estoy diciendo y para eso hay que cuestionarnos qué estoy haciendo yo no para que me sean infiel no para elegir parejas infieles qué estoy haciendo yo para siempre al 5 para las 12 terminar en fracaso qué estoy haciendo yo para no poder permanecer en este negocio qué estoy haciendo yo a quién le estoy siendo leal quién en mi familia está mal económicamente y yo sigo con esta lealtad porque tengo tanto este tipo de cuestionamientos es lo que lo que nos lleva a ganarnos ante una pérdida por supuesto no vamos a dejar de responsabilizarnos y de asumir esta participación en lo que nos ocurre no porque somos co-creadores de nuestros resultados de sobrellevar que lo he hecho pecho sí de interrogarnos sobre la manera de mejorar nuestra situación y nuestra vida y sobre todo de reconocer lo que está en nuestras manos cambiar pensar hacer dejar de hacer sentir ahora bien un fracaso este un menoscabo solo será curativo y purificador cuando a pesar de los lamentos cuando a pesar de las culpas cuando a pesar de las penas lleguemos humildemente a inclinarnos ante la voluntad de la vida o de dios o de un ser superior o de lo que usted quiera hay cosas que no están en mi mano hacer y humildemente digo bien acepto este amo esta esta parte no me resigno a menos que resignar sea darle un nuevo significado reasignar eso es resignación darle un nuevo significado a esta situación resignar es chin ni modo ya me fregué ni modo y vivo en el amargue no 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 es como poder se acuerda cuando hablábamos amar lo que es ah bueno pues es eso claro para eso se requiere muchísima humildad no y ponernos en manos de dios o de la vida o de un ser superior en quien usted crea es decir ok esto es parte de la vida y esto es especialmente cierto cuando se producen muertes de personas muy queridas o alguna tragedia o alguna este devastación o alguna inclemencia fortuita una no sé problemas en la bolsa no que nos van a obligar a intensos tránsitos que de verdad ojalá pudiéramos caminar con paz en estos pedacitos de vida van a ser procesos emocionales que muchas veces van a culminar si trabajamos porque no van a caer como el maná del cielo en volver a encontrar esa alegría de vivir y en un sentimiento en donde va a sumarse a todo lo que somos compasión comprensión conciencia y sobre todo rendición si vamos a ver otra segunda cosita que necesitamos tener en cuenta a la hora de las pérdidas para ganarnos vamos a una breve pausa le recuerdo nuestras vías whatsapp 33 18 80 76 41 líneas telefónicas 31 22 42 00 31 22 42 66 twitter de la estación arroba zona 3 noticias el personal arroba alicia soltero y en facebook usted me puede encontrar como alicia soltero medios vamos a corte y regresamos si desea concertar una cita con la doctora alicia soltero llame al 33 44 58 66 regresamos a su programa lo que ellas quieran a ver tenemos aquí preguntas y participación de nuestro público le recuerdo que el día de mañana producción prepara para usted un cd en formato mp3 con la compilación de los programas de todas las semanas si usted quiere participar en este regalo comuníquese a nuestras vías chela me hace una pregunta vía telefónica dice estoy haciendo bien o mal mi ex marido ya no vive conmigo y él aún va a mi casa y se cree colmando el día de ayer me llamó comentándome que lo ascendieron en su trabajo y yo le respondí que de qué me sirve a mí si yo no recibo nada de él todo se lo da a su pareja y conmigo solo va a exigir comida y a pedir mis llaves de la casa para estar ahí les comenté a mis hijos y se molestaron conmigo qué puedo hacer bueno a ver chela lo primero es él mantiene él da una pensión alimenticia porque el que da crea derechos si él está manteniendo esa casa mucho o poco se va a sentir con el derecho de entrar yo te pongo un ejemplo a mi casa no tiene nadie la llave y no entra nadie porque porque yo la mantengo y si cada elección exige una renuncia tú no quieres que entre tu esposo tu ex esposo a tu casa le quieres quitar las llaves perfecto tú paga la renta tú compra la despensa tú paga la luz tú paga tu casa y no tendrá derecho ni tu ex ni nadie a entrar a tu casa pero si él está aportando se va a sentir con derecho y eso ni Dios Padre se lo va a quitar ¿sí? entonces porque ya no es su casa porque ya tiene una pareja porque perfecto muy bien pero si él sigue manteniendo esa casa se va a sentir con el derecho no sé si lo tenga o no pero de que se va a sentir se va a sentir ¿de acuerdo? entonces es muy fácil no quieres que entre manténla tú y quítale las llaves y vas a tener todo el derecho a no ¿sí? ¿por qué? porque tú estás manteniendo esa casa ¿sí? a ver tengo aquí mucha participación por ejemplo queda perfecto para esto Elsa dice que acaba de irse su cuñada vivía en la casa de arriba desde hace seis años se acaba de ir a vivir a otro estado y que está en duelo y son de esas personas que si tenía algún problema o algún algo era como que estaba siempre muy cerquita de ella y que ahora se va y que está en duelo y que dice sé que nada es para siempre pero no sé cómo enfrentarme a esta nueva pérdida te estás enfrentando estás viviendo esta separación te voy a decir algo Elsa la vida nunca te va a quitar nada si no tiene algo mejor a cambio y está a lo mejor tú todavía no te has dado cuenta está tan convencida de que hoy tú puedes caminar sola transitar sola por este camino de vida que por eso es el momento en que ella se fue hoy te vas a probar a ti misma todo lo que creciste y todo lo que aprendiste en esa relación hoy vas a poder tú descubrir todo ese aprendizaje todas estas lecciones que aprendiste en esta relación y es que estás lista si no no se hubiera ido eso eso es una certeza muchas gracias Manuel Rodríguez muchísimas gracias por su comentario muchísimas gracias dice Nancy ahora lo entiendo todo salí con un chavo que conozco desde hace muchos años llevamos mes y medio y como no se decidía iniciar un noviazgo me empecé a desesperar y en tres ocasiones le pregunté qué es lo que quería conmigo y me respondía que quería seguir saliendo total que le pedí que definiera lo que quería y me dejó de buscar es que él estaba definido Nancy él estaba totalmente definido él te lo dijo yo quiero seguir saliendo contigo no se perdió él la que querías algo más eras tú no y mira ahora no lo tienes dice este sentimiento de que no quiere estar conmigo no si quería estar pero no quería estar quizás como tú querías que estuviera hay que aprender ahí hay que aprender a disfrutar lo que hay esto es lo que hay acuérdate si la vida te da limones pídele jícama con chile o sea es por ahí esto es lo que tengo ahorita lo disfruto lo de verdad lo aprovecho voy a ser como el extractor de la vida no sacarle jugo a lo que hay pero cuando quiero más este de esta como como voracidad es lo que nos lleva a perder y a perdernos ahí te estás perdiendo dice sobre mi comentario sobre el tema de hoy dice yo puse en duda la voluntad de Dios y hoy que me he puesto en sus manos todo obra de maravilla bueno pues claro por supuesto va por ahí dice felicidades por el programa pregunta mi papá trabajaba conmigo pero por la edad y enfermedad ya no puede yo les ayuda pero somos cuatro hermanos como puedo manejar el tema para no sentir que el barco se carga de un solo lado él recibe pensión ok primero que bueno que apoyes a tus padres pero apoyar no es cargar cuánto es lo que tú les quieres dar amorosamente no vas a poder hacer nada para que tus otros tres hermanos quieran aportar lo que tú les quieras dar amorosamente dáselos si tu padre ya no puede trabajar contigo y tú lo quieres pensionar y le quieres dar ese sueldo que le dabas a él como un acto amoroso dáselo pero eso no significa que te vas a hacer cargo de los gastos de tu casa porque estarías rompiendo un orden amoroso que los hijos sean hijos y los padres sean padres que bueno que apoyes a tu papá pero hay cosas que no nos tocan si entonces piénsalo cuánto es lo que yo quiero amorosamente apoyar a mi papá o darle a mi papá o regalarle a mi papá y eso hasta ahí Enrique Chávez estás participando Soledad Delgado también Cristina Pichardo también está participando y ay oiga qué amable muchísimas gracias por el comentario este no soy terapeuta para niños yo no manejo niños yo soy una firme convencida y no es que yo crea que los niños no deben de recibir terapia pero yo mi pensamiento mi creencia muy particular es que a menos que no sea algo como dislalia o como un foneatra o como este pero el asunto de la conducta creo que son los papás los que tienen que hacer las modificaciones y los que tienen que ir a terapia no los niños ¿sí? no los niños si los papás no modificamos ciertas conductas los niños no lo van a poder hacer bueno en esta última parte del programa le quiero platicar sobre otro elemento que necesitamos tener como muy presente y se lo acabo de postear en mi Facebook es muy conveniente que ante una pérdida usted no se instale a campe a vite ni en la queja ni en el sufrimiento porque ni la queja ni el sufrimiento nos otorgan los derechos especiales ¿no? y muchísimo menos el derecho a causar más sufrimiento a nuestro alrededor este hay pérdida sí ¿voy a estar triste? sí es un proceso sí y lo dejo que transite y lo siento y lo dejo pasar pero si yo me instalo y acampo ahí y ya pongo mi casita de campaña en el sufrimiento y en la culpa y en la queja esto lo único que va a hacer es más de lo mismo porque lo que yo focalizo mi atención es lo que atraigo a mi vida entonces va a ser más de lo mismo y este sufrimiento ¡uy! le encanta fíjese que a la amargura no le gusta la soledad siempre anda en busca de compañía y a la queja también son como primas hermanas ¿no? entonces esto se va a hacer extensivo cuando las pérdidas y el sufrimiento nos tocan y nos obligan ¿no? a estos intensos procesos emocionales podemos tender a tener la tentación de edificar sobre ellos más sufrimiento o incluso justificar una vida amarga decir no es que desde que murió mi marido así es así he estado o desde que perdí mi trabajo no me he podido recuperar oye ¿y hace cuánto pasó? 10 años a ver no bueno pues ahí ya he hecho raíces ¿sí? bueno vamos a corte y ahorita regresamos si desea concertar una cita con la doctora Alicia Soltero llame al 3344 5866 regresamos ya a la parte final de su programa lo que ellas quieren y bueno para cerrar con este punto y ya mañana poder retomar todo el tema en general créame que en realidad nada tiene el poder de hacernos desdichados salvo nuestra propia actitud y sobre todo nada es un pasaporte legítimo para la infelicidad cualquier pérdida es una oportunidad yo sé que hay de pérdidas a pérdidas y muy en lo particular yo creo que la pérdida de un hijo bueno es es algo terrible ¿no? y uno puede decir ¿cómo puedo yo superar esta pérdida? se aprende a vivir con esto yo creo que hay pérdidas que no se superan pero que se aprende a vivir con esto ¿no? aprendemos a vivir sin esta criatura aprendemos a vivir sin esto no es de que ya se me olvidó ya no voy a seguir sintiendo este dolor pero puedo seguir funcionando y es cuando hay una yo a veces pienso que aceptar a veces es un tanto difícil pero bueno como que lo abrazo no abrazo esta situación en mi vida este pero pero ¿cómo no perderme del resto de la vida y del resto del amor de mis hijos por la pérdida de este ¿no? porque hay muchos otros hijos que también los entierro junto con el que se fue ¿verdad? y yo creo que ahí de eso de eso se trata ¿no? cuando yo asiento con el corazón cuando yo lo asumo cuando yo abrazo esta situación yo creo que eso sí es el pasaporte para poder abrir nuevas puertas en el futuro y siempre es preferible aventarme a esto a quedarme en un pasado sobre el cual yo voy a construir y voy a argumentar más sufrimiento y voy a justificar más mis desdichas un radioescucha me hizo favor de mandarme un este pensamiento Jorge Robles que se me hace maravilloso y que le voy a dar lectura porque de verdad está súper lindo dice reconcíliate con tu pasado ha sido tu mejor aliado para traerte hasta aquí reconcíliate va con tu dolor y tus viejas heridas ellas te avisan que es hora de seguir adelante sin ellas reconcíliate con tus cargas y responsabilidades si no fuera por ellas no sabrías cuánto eres capaz de resistir reconcíliate y abraza todos tus miedos el miedo aparece ante la supuesta falta de amor y tus miedos te están pidiendo a gritos que los ames para que desaparezcan reconcíliate y perdona la mujer en ti eres hijo de alguna mujer y esa mujer tiene que ser maravillosa porque tú lo eres reconcíliate con el hombre en ti eres hijo de un gran padre y tu amor es prueba de tu origen reconcíliate con el cielo y la tierra en ti bendice y abraza tus cielos y tus infiernos internos porque son tu propia creación y tú eres bendito reconcíliate contigo perdónate amate y bendícete a ti mismo por todo lo que eres y todo lo que estás por ser eres la única persona con la que puedes contar toda tu vida no tienes a nadie más si no te tienes a ti mismo abrázate fuerte y susurra en tu propio oído lo siento mucho me perdono me amo gracias lo mereces y lo necesitas pero sobre todo es lo menos que puedes hacer por ti que eres tan grande y tan maravilloso qué hermoso pensamiento y ahorita se los voy a postear en en el face te lo robo dándote el crédito por supuesto Jorge porque está hermosísimo muchas gracias gracias a Jorge Robles por este pensamiento ¿sí? ahorita lo vamos a a postear y tengo más participación hay un señor este que nos 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 habla por teléfono y nos nos dice ¿qué por qué cuando la pareja se separa siguen relacionándose entre ellos con el pretexto de los hijos aunque ella tenga novio? bueno este te quiero decir algo el vínculo con los hijos es insoluble no lo puedes disolver jamás jamás los hijos va a ser algo que nos va a mantener unidos por siempre a nivel del alma y a nivel afectos si ella tiene novio o no o usted ya tiene novia vamos no es un pretexto muchas veces sí pero eso no quiere decir que estamos este divorciados a veces las personas están divorciadas en papel pero afectivamente no están divorciadas entonces el problema no es que tengamos hijos o no el problema es que no he podido llevar mi proceso de divorcio mi separación mi proceso de duelo de una manera adecuada entonces si hay hijos vamos a tener que seguir teniendo contacto por toda la vida si por toda la vida entonces por eso por eso se sigue teniendo contacto si por eso a ver ahora si ya estoy aquí anotándole si ya ya me llegaron todos los whatsapp me puede me puede este compartir eso déjenme le digo que se lo comparto con muchísimo gusto ay mira no sé qué hice pero déjame le pongo aquí copiar se lo lo puedo yo lo puedo compartir en el en el facebook eso sí puedo y mire que no puedo no lo puedo copiar a ver ahorita voy a ver cómo le hago en el corte y más preguntitas dice está mal querer lo que realmente uno quiere en el caso de la muchacha se tiene que conformar con eso también me gustaría participar soy normal bueno no es que te conformes es que aceptes porque no está en tus manos que el otro quiera ser su novio si muchísimas gracias por el favor de su atención muchas gracias por habernos acompañado y mañana en punto de las 11 de la mañana tenemos una cita aquí en su programa lo que ellas quieren yo soy Alicia Soltero hasta mañana si si desea concertar una cita con la doctora Alicia Soltero llame al 33 44 58 66 chas chas